Para Mascherano, hay que moverse, hay que rotar, hay que mostrarse. Román, ya la dejó Riquelme, dominando el ratón Ayala. Lo tiene a Burdillo, lo tiene al Cuchu. Viene para Cambiaso, tiene variantes argentinas en el toqueteo, en el tiqui-tiqui. Mascherano, Maxi Rodríguez, la cambia para Sorín. Crespo ya va al área, ya está Saviola, la baja el Juampi. No hay que revolverla, no la regalemos. Maxi Rodríguez, Cambiaso, otra vez para Román. Mascherano, Sorín. Viene para Saviola, enganchó el conejito. El toque para Román, otra vez para Saviola. La pone adentro para Cambiaso. El taco, el Cuchu y el gol. ¡Gol! 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 ¡Golazo de la Argentina! ¿Cuántos toques? ¡10, 15! Definió el Cuchu y Cambiaso. Un golazo espectacular, gana Argentina. ¡30 minutos! ¡2 a 0! Para ponerlo en un cuadro. Para abrir un museo y poner solamente este cuadro. Nada más. Porque me parece que fueron más, más toques. No sé, 25. Habrá que contarlo, ¿no? Después se verán las repeticiones. El taco final de Crespo y la definición de Cambiaso. Para poner el partido 2 a 0, justo en la media hora.